Suma y resta de fracciones. Con igual denominador se suman o restan sus numeradores. Por ejemplo, 2 novenos más 3 novenos son 5 novenos. 3 séptimos menos 1 séptimo son 2 séptimos. Con distinto denominador se buscan fracciones equivalentes de igual denominador. Por ejemplo, modificamos 1 tercio por 2 sextos para tener el mismo denominador. Ahora sí los podemos sumar. 1 sexto más 2 sextos es igual a 3 sextos. A veces solo es necesario cambiar una sola fracción. En otros casos es necesario cambiar más. La suma de fracciones puede dar un número mixto. Por ejemplo, 5 octavos más 2 cuartos. Conservamos 5 octavos y le sumamos 4 octavos. Nos da 9 octavos. En el resultado, el numerador es mayor que el denominador. Se puede convertir en número mixto. Gráficamente se observa que es un entero y una parte de las 8 divisiones del otro entero. Ahora, hacer los ejercicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!